¡Oh! ¡Buenas, putasada! ¡Bienvenidos a Minecraft, pero no de tranqui! Rapela, casi esa entrada magistral. No sé, he oído un ruido, pero ya era tarde. Digo, voy a presentar el capítulo y de repente ¡Bum! ¡Fuego artificiales! Hostia. Bueno, chavales, acaba de llegar Rapela, ¿eh? Míralo, esta es la entrada magistral. He dado un ruidillo, pero he pensado ya para que venga a dar la vuelta. No mires, tú no mires hacia atrás. Ese cofre tiene mis cosas, ¿vale? Por cierto. Ah, tus cosas, vale, vale. Sí, pero cógelas, coge lo que puedas, porque voy a dejarte ahí más cosas. Vale. Te cojo los pescaetes, las flechas, la cama, la vagoneta, la tocha. La tierra la vamos a tirar, si quieres. Pico, tal y cual. ¿Qué es? En el último capítulo, pues Rapela murió tristemente ahí en el fondo del mar. Sí, fue culpa mía. Primero porque sabía que tenía que haber llevado el escudo. Pero como me va iluminando, pues no eché mucha cuenta del escudo. Y luego porque estuvimos de noche peleando contra los de la Mindshap y salió parda. Se lió parda. Se lió parda, ¿no? Se lió pardísima. Vale, ahí tienes más cosas. Velas cogiendo. Ya no te puedo echar más nada, tío. ¿Eso es todo lo que hay? Me faltan algunos pescados, una cama y todo el rollo. Sigo, sigo, sigo. Vale. Ya te lo he puesto todo. Coge lo que quieras y el resto me lo dejas que lo cojo yo. ¿Eso es todo? Vale. Eso es todo lo que he podido coger. Ah, no, espérate. Tengo un casco también en el inventario. Ah, dámelo, dámelo. Y 47 de madera. Vale. Hemos perdido, ¿sabes lo que hemos perdido? Las sogas para domesticar a los gatios. No jodas, tío. Sí, tío. Es que se quedó bajo el mar, pero claro, Saiko no ha tenido… Se quedó súper profundo. O sea, intenta… Haz una cosa. Bueno, lo voy a hacer yo. Mira todos los zumbis aquí queriendo… Ya no habrá nada, ya no habrá nada, Saiko. Claro, tuve que bajar aquí. Tuve que bajar aquí. La gente no lo vio porque fue tu capítulo, pero tuve que bajar a ese hueco que ves ahí en el suelo. Mirad las burbujas cómo se consumen, ¿sabes? De rápido. Entonces venía aquí y cuando llegaba aquí, para subir, le daba al espacio, ¿sí? Sí, mirando para arriba le das al espacio y subes. Mirando para arriba, mirando para abajo, da igual, subes igual de rápido. Sí, nada, estás en la puré, va a subir así. Pero bueno, no pasa nada. O sea, quiero decir, vamos entonces a buscar el Gains al pantano, ¿te parece lo que hacemos ahora? Sí, 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 claro, que ya… De perdidos… From the lost to the river, ¿no? Que es lo que dice, ¿no? Yo no tengo aquí una, pero… Me dejé aquí la manzana y todo, cabrón. Iré con mucho cuidado. Ahora me merezco, he perdido el escudo y me lo merezco. Pero hazte un escudo, hazte un escudo, va. No, no tenemos material aquí. Siempre. ¿No? ¿No tenemos nada? Cada uno. No tienes ni armadura. Bueno, tengo la mitad. Voy rarísimo. Madre mía, una chaquetita roja, ¿sabes? Ahí topena. ¡Un Enderman! No, 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 no. Un Enderman, al fondo. Ya está, ya está. No, 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 ni caso, ni caso. Bueno, pues menudo viaje nos hemos hecho, ¿eh? Ah, por cierto, la barca sí que se quedaría… Voy a coger la barca, si te parece, ¿vale? Espérate aquí. Vale, por cierto, gente, si queréis ver el viaje anterior, está en el canal de Raspela, ¿vale? Ahí él muriendo a tope. A tope. A tope. Como un noob. Como un noob absoluto. Sí. Por culpa de Psycho. ¿Será, cabrón? Pon la barca y nos vamos de aquí, anda. Todo es por tu culpa, tío. Raspela murió por tu culpa. Raspela me la trae… ¿Cómo era Raspela? No, ¿cómo era lo del Ray Well to Wait? Te lo lleva. Ah, Raspela te lo lleva. Hostia, es que eso es una rima asonante, tío. Ya, pero es que es que yo soy ahí de hardcore. Soy penko asomante, soy el penko para la rima fácil. Pues llega hardcore ahí a tope. Yo voy a hacer Psycho, te lo traes rico y tú, Raspela, te lo llevas. Claro. Mira, unos creeper. ¿Te llevo pa allá? ¡No, no, no! ¡Date la vuelta, cabrón! ¿No puedo remar? ¿No puedo remar? Yo no puedo remar. Sí, sí que puedo. ¿Sí que puedo? ¿Sí que puedo? Pero creo que es un poco placebo, porque no se nota nada. Mira, ¿ves aquella luz? Seguro que no se nota nada. Deja de remar, cabrón. Mira, estoy… No estoy remando. Olvídate. ¿Qué luz? ¿Quieres conducir tú? ¿Quieres manejar tú la barca? No, no, no. ¿Qué luz? La luz que ves allí, delante de la izquierda, detrás de mi cabezón. Ah, pues entonces no la voy a ver. Y esto está viendo en mi capítulo, o sea, en mi serie, en mi canal. Estaban todos viendo mi cabeza. ¡Uh! ¡Ah, he echado la cabeza pa'l lado! ¿Echa la otra vez pa'l lado? ¿Así, así? No. Bueno, más o menos. Hostia. La colilla de los zombies. Y uno con una armadura dorada, tío. Ay, si me la diéselo. Por cierto, para hacer zoom a la tecla C, si tienes el Optifine instalado, por si alguien lo pregunta, que estoy haciendo zoom todo el rato. Ey, eso parece jungla, ¿no? No, de hecho… Eh, no, esto es medio desierto. Aunque ya da igual. Medio que… Sí, ahora ya volvemos, cancelamos el plan y vamos a por el slime, si quieres al pantano. Total, nos van a hacer falta, ¿o qué? ¿Cómo lo ves? Vale. Sí, 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 sí. Ah, y no podemos ni dormir. Pues muy bien. Sí, camas tenemos, ¿eh? ¿Tú tienes una cama? Sí, tú tienes otra. Ah, pues las camas, vale, ok. Venga, vamos a dormir. Pues nada, hasta ahora luego, Maricarmen. Qué guapo, lo diría por los celotes y terminaron muriendo en el fondo. Mira, me sale abajo, Tommy Rappel ha muerto por un flechazo de esqueletón. Pues uno no, que me ha metido por lo menos 25, el desgraciado. Sí, claro, sin escudo el tío. Es que, claro, yo no… Yo no sabía. El escudo, el escudo se me va de la cabeza. Pues, yo creo que podemos coger la barca otra vez, ahí, por favor. Aunque, realmente, para volver seguro a casa, es por aquí. Tienes que seguirme. Por la puesta de sol. Sigue el sol. Confía en mí, amigo. Confía en mí, amigo. ¡Corre, Morty, corre! Nunca te pasará nada. El otro día vi el capítulo de… Eso es esclavitud, pero con más pasos. Cuando Rick hace una batería con un mini universo dentro. Ay, no es esto. Pues es buenísimo. Es un capítulo que es una crítica social buenísima, tío. Rick, el coche se le queda sin batería. Y dice, ¿que se me ha quedado sin batería? ¡Me cago! Abre el capó del coche. Dice, Morty, prepárate que vamos para adentro. Dice, ¿para adentro dónde? Dice, ¿por dónde va a ser? De la batería. Dice, vamos dentro de la batería. Y lo hace de minutos y lo mete dentro de la batería. Y tiene un mini universo metido dentro, con un montón de gente que vive en su mundo, ¿vale? Y les tiene convencidos para que tienen que andar encima de unas plataformas para generar energía. Y le dice, Morty, pero Rick, eso es esclavitud. Y dice, no, Morty, no es esclavitud. Porque ellos trabajan y cobran dinero. Y con ese dinero se compran cosas y viven sus vidas. Y dice, yo lo veo eso, como esclavitud, pero con más pasos. Nuestra realidad no es exactamente igual, tío. Es que es súper buena la metáfora esa. Pues es brutal. A ver, una metáfora de la sociedad, ¿sabes? Estamos todos esclavizados. Realmente sí. Claro, y no tienes remedio, ¿sabes? Estás jodido. Entonces, es esclavitud, pero con más pasos. Claro. Y luego, por ejemplo, a ver, tú tienes que ir a un smartphone. Puedes tener un smartphone. Cualquiera puede tenerlo. Por cierto, por cierto, tienes uno. Pero, ¿cuál te apetece tener? A la mayoría de gente. Es como que te meten en la cabeza que lo que necesitas es un iPhone. Tal como lo estás diciendo, tío. O sea, es que me estás recordando. Qué bueno. A la película de Transpointing, tío. Ostras, anda que no la vi hace años, eh. Pues te recomiendo, además, que la vuelvas a ver. Con la mente crítica de un adulto, tío. Y luego mírate la segunda parte también. Danny Boyle, tío. Buenísimo el director. Sí, porque yo la vi cuando tenía a lo mejor, yo qué sé, 16 años. O algo así. Pues si te la miras ahora, verás cómo... Quiero, ¿te has metido aquí dentro? ¿Rapela? Sí. Tío, que te voy siguiendo, macho. No hagas esa locura. Que si la miras ahora, la mente de un adulto... Buah, tío. Pero muy brutal. Muy brutal. Porque habla precisamente de eso, de... Que le jodan al estilo de vida tradicional que nos quieren poner, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, al final el protagonista se le va un poco de las manos. Pero por ahí van los tiros, ¿sabes? Por ahí van los tiros. Se le va bastante de las manos, de hecho. Sí, es un poco la misma crítica que hace la película del Club de la Lucha, ¿no? El Club de la Lucha tiene un trasfondo en que a la gente le guste mucho eso de pegarse hostias y de crear una secta, ¿vale? Al final de la película lo que... El autor lo que estaba... El autor del libro lo que quería era hacer una crítica sobre la sociedad, el establishment, ¿sabes? Que le llaman. Y está muy bien, tío, está muy bien. Porque los protagonistas lo que querían era tirar... O sea, aquí hemos estado, aquí es corta madera, macho. Sí, aquí falta un árbol. Nos delata. El Club de la Lucha sí que la vi hace menos tiempo. Se llama Robert Paulson. Robert Paulson el escritor, ¿no? No, no. La escena esta. ¿La qué? Hay una escena. ¡Ah! Hostia, es verdad, es verdad. No me acordaba de ese detalle. Él le dice, se llama Robert Paulson cuando el tío... Creo que era que moría o no sé qué. El tipo es Midlove, que es un cantante de los 70. Muy famoso, que hace así como un rock sinfónico. Midlove. ¿El que muere? El gordete que tiene un montón de tetas. ¿El actor? Sí, sí, sí. ¿Es un cantante de los 70? Sí. Meat Loaf. ¿Y de qué grupo? Se llama así, ¿eh? Hacía como un rock sinfónico bastante chulo. Tiene un disco que se titula justamente Los objetos en el retrovisor. Puede parecer más lejano de lo que están. Te lo juro. Eso es la droga de los 70, ya te lo digo yo. Es la época de Manowar, es la época de Aaron Maiden, la época de Queen, o sea, la droga de los 70, tío. Muy buena, por cierto. Otra canción, como un murciélago fuera del infierno, algo así, Path of Hell. Buenísima, buenísima. Pues, que es lo que me decías que se llamaba, se llamaba, en la escena esa, le dicen, se llama no sé qué, ¿no? Robert Paulson. Eso, tío. Es que hace mucho tiempo que yo la vi, pero se me acuerdo muy bien, pero... Se llama Robert Paulson. ¿Y por qué era eso? Porque el tío creo que ahora moría, ¿no? No sé qué. Es que no me acuerdo. Sé que se conocen en la terapia, ¿sabes? Spoiler, para que no haya visto. No me acuerdo muy bien. ¿Tú tienes antorcha, Saiko? Hablando de Robert Paulson. Pues, ilumina un perímetro aquí, que va a ser nuestra zona segura, ¿vale? Y aquí vamos a cazar el Limes por la noche. ¿Aquí? Sí. O sea, esta zona que ya está un pelín iluminada, ilumina el perímetro para evitar que aparezcan mobs y así, cuando cacemos el Lime, si nos vemos agobiados, corremos hacia la luz y en la luz nos podemos proteger un poco. Vale. ¿Así está bien o...? Arriesgado, pero divertido. Es como el de la Myshaft, pero de Dranky. Sí, así, fue tristísimo eso, ¿eh? Fue un mal rato, fue un mal rato. Vamos a evitar que salgan aquí, por lo menos. La gente ahí estirándose de los pelos, pero ¿qué hacéis? Novatos. ¡Nooops! ¿No? Sí, voy a buscar un pelín de carbón a ver si conseguimos más antorchas, ¿vale? Vale, yo creo que aquí ya nos ponean, ¿eh? Esto ya es una locura, ¿eh? No te puedes fiar. ¿Este capítulo va en tu canal o en el mío? Este va en el mío y el anterior estuvo en el tuyo, pero ya lo hemos dicho, ¿vale? Vale, pues sigue eso, poniendo un pelín más, si quieres. Es que no tengo, a ver. No tengo más, ¿eh? ¿No? Las que hay son las que hay. Bueno, tengo uno de carbón, pero... Bueno, voy a hacer cuatro más. Vale, estoy yo pillando carbón que hay por aquí un montón, ¿vale? Y bajo enseguida y hacemos eso. ¿Baja a dónde? Ah, ¿dónde estás tú? Es que he subido, he subido un poco para buscar carbón por aquí, por la colina. Vale. No te preocupes, ¿eh? O sea, no es importante, quiero decir, los de tu canal... Quiero decir que si estuviese crafteando algo, alguna historia, pues... No, pero podemos hablar del establishment, si quieres. Del establishment. Sí, tío. No, a ver, lo que te estaba diciendo, todo esto venía por lo de fact the establishment, ¿sabes? Es una cosa con lo que... Que, por cierto, fue una de los slogan de la campaña de Donald Trump. Ajá. Un tío que ha crecido con el establishment. Donald Trump habría... Hay que... O sea, quiero decir, estábamos hablando el otro día también de SpaceX, ¿no? Que iban a mandar a Marte... Qué bonito, tío. Pues yo, por ejemplo, ¿hay que colonizar Marte? Pues mandaría a lo mejor primero a Donald Trump, ¿sabes lo que te digo? Por lo que pueda pasar. Y que... A tomar por culo. Pues, tío, el Elon Musk hizo... Hizo una lista de la gente que quería ir para allá. Y Dios se petó, no sé si lo viste, pero se petó la gente, todo el mundo que quería ir a Marte, tío. Era un viaje sin retorno, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, bueno, en principio quiere traer gente, pero claro... Estela, de hecho... Que yo sepa, quiere gente de un montón de tipos de gente para crear una colonia. Biólogos, granjeros, gente de la industria, para poder crear allí una colonia. Y una vez que tenga una colonia sentada, ir mandando y trayendo gente. Pero es un viaje de... Creo que son, dijeron, tres años, ¿eh? Eran once meses para ir, ¿no? O algo así. No recuerdo muy bien, la verdad, ahora mismo. Depende también... Es que Marte hay momentos que está a cuatro millones de kilómetros y hay otros que está como a ochenta millones de kilómetros. Cuatro millones, no. Creo que cuatro mil millones, ¿no? Cuarenta millones. Era un número más grande, creo, de cuatro millones, creo. Yo creo que eran cuatro millones de kilómetros, ¿eh? Sí. Me suena. Bueno, el que pueda ver en la Wikipedia que lo diga en los comentarios. Sí, cuando está en el Pergelio, creo que está bastante más lejos, como ochenta millones, ¿sabes? Que está lejos, ¿eh? Está un rato. Pero tú calculas... Es que claro, tú calculas que cuando tú mandas el cohete, si tarda lo que sea en llegar, tú no apuntas a Marte, tú apuntas a tomar por culo y Marte, cuando tú llegues, se cruzará contigo. Claro, tú apuntas al encuentro con Marte. Claro, es que está chulo eso. Está bien pensado. La gente dice, oye, dirección línea recta a Marte. Pues línea recta a Marte vas a estar persiguiendo en un rato porque... No llega en la vida, claro, precisamente. Porque Marte se está moviendo, macho. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pum! Son bolas de nieve. ¡Muere! ¡Uh, qué cabrón! Como aquí te va a tocar con el azul. ¿Sí? ¡Ay, te va con el hacha! Sí, la nieve no hace daño. Había un montón por ahí arriba y he cogido una poca. ¡Eh! Sí, pero tío... Mira, vale. Se pueden castear bloques de nieve. Mira. Lo que pasa es que no sé si se funden con la luz o no. ¿Lo has visto? Hostia. ¡Eh, cabrón! Toma panazo. Toma un panazo. Te voy a dar con el pan. Ven aquí. ¡Uy, uy, uy! Prepárate la comida cerca, Saiko. Y todo, porque por la noche esto va a ser una bacanal aquí de muerte. Una bacanal romana. Pero escúchame, si hay luz no spawnean, ¿no? Sí, pero quiero decir, nosotros nos alejaremos de la luz para buscar donde spawnean slime. Porque los slimes... ¡Deja de matar vacas! No vale. Los slimes pueden hacer spawn en el nivel de luz que sea, pero en el pantano solamente hacen spawn de noche. Entonces, por ahora... Sí. Cuando salga de noche, ellos se podrán... Bueno, iremos a buscarlo. Por ejemplo, te sigue un esqueleto, te vienes corriendo a la zona de luz y te protege en la zona. Vale. Vale. Bien, bien. Gritos, desesperación, muerte... Ah, vale, que todo esto es en este capítulo. Justamente en mi canal para que me vean la cara, ¿no? Claro, eso es lo guapo. Que vean... O sea, en el pasado morí yo, que era en mi canal, y en este muerto que era en el tuyo. Tengo el arco, pero solo ve que hay una flecha. ¿Qué pasa con el resto? ¿Lo tienes tú? Cierto, sí, lo tengo yo. ¿Las quieres? Sí, 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 porque a lo mejor eso me ayuda. Yo tiro flechazos. Ahí las tienes. Yo es que soy muy poco de flechas y muy poco de escudo. Es que soy, para eso, muy tonto. Ya te veo ya. No, no lo de tonto, digo, lo de las flechas. Sí. Ya craftearán que sea una pota de cuero, tío, o yo qué sé, o algo. Voy a ponerme cubos aquí, por si necesito salir corriendo. Mira qué elegante. Mira, para el boge, tío. A ver si te acuerdas del capítulo que jugamos de Minecraft en el que hablábamos sobre... Bueno, no me acuerdo. ¿Qué es eso? Hablábamos sobre los campos de concentración y no sé qué. Bueno, varios capítulos que nos hemos puesto así en plan culturetas, pero la gente en los comentarios luego ha dicho, oye, muy interesante tal lo que habéis hablado de tal. Ah, sobre el genocidio armenio también hablamos. Ah, vale, sí, que la movida que... Sí, ahora me voy a chupar. Como soy tan profano, me da miedo abrir la boca por no liarla, ¿sabes? Ya, pero bueno, eso siempre tienes la solución de decir, oye, mira, voy a hablar de esto, pero no sé, voy a hablar de oídas. No tengo ni putería, claro. Es como si hablamos de, yo qué sé, de un país de Europa del Este que no conozca. Yo sé, ¿conocen Moldavia? ¿Dónde está? Oh, geografía no. Yo geolocalización, minecraftiana y ya está. Bueno, pero Europa del Este No, yo sé que está por allí, pero la geografía me pasa igual. O sea, si tuviese que ir en plan, empezar el camino, o sea, es para allá. Eso sí. Pues te recomiendo mucho que viajes a Europa del Este, cualquier sitio, a partir de Polonia, ¿vale? Que se consideraría Centro Europa, a partir de ahí. Tío, Rumanía, por ejemplo, Ucrania y Moldavia, que está entre... Rumanía es un país muy chiquitito, que está entre... ¿Yo he estado en Moldavia? Entre Rumanía. Es una exrepública soviética, ¿vale? Pues vas para allá y es como si viajarás en el pasado 40 años, tío, a la época de la República Soviética. Súper chulo, se come, ¿qué te cagas? La gente súper hospitalaria, un frío de la hostia. Y, tío, yo me lo pasé, ¿qué te cagas? Pero la gente lo pasa bien allí o lo pasa mal? Quiero decir, están atrasados en... Uy, cuidado, mira, es que letra... ¡Eh! Vale, vale, empieza la fiesta. La gente allí, pues el sueldo mínimo son 100 euros. O sea, que vas allí con un sueldo europeo y eres Dios, pero... Mira, vete pivotando todo el rato a las zonas de luz y desde la luz nos alejamos, ¿vale? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Exactamente? ¿Buscar el slime? Vamos a ir, si nos movemos de la zona de luz un poquito hacia el radio exterior buscando el slime que hagan spawn y cuando lo veamos vamos y lo matamos. Vale. ¡Eh! ¡Un Ederman! ¡No, no, no! No mires, no mires, eh. Hostia, pues creo que lo he mirado, pero no viene para mí, o sea que... Buen rollo, colega. ¿Te gusta un montón mirar los elden? Que no, que no, que no, que no, que no, que es que voy para ellos y no los veo, es que son negros, tío. Cuidao, 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 cuidao que hay un hoyo gordo, eh. ¡Dios! Nada, que hay un zombie, este zombie yo paso, o sea, yo no me pego con él. Vuelvo a la zona de luz y voy a hacer el recorrido contrario hacia la casa de brujas para ver si hace chapao a un arbolero. Vale. Creo que la fase de la luz... ¡Te reviento! ¡No, no, no! Creo que la fase lunar también tenía bastante que ver con el tema del spawner of the lines, eh. Tío, ¿dónde estás? ¡Eh, el Enderman! ¡Uy, uy! No, pero no lo mires, tío. ¡Que no, que no, que no! ¡Eh, eh, eh! Lo estoy mirando. ¡No, no, no lo miro! ¿Por qué coño lo miro, tío? Voy a te mirar porque te estoy mirando a ti, tío. Es que me da mal rollo, se lo dejo de mirar a ver si me se acerca, tío. No, 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 no. Es que esa es la trampa del Enderman. O sea, en el juego tú has jugado al juego este de... ¿Cómo se llama? Eh... No me acuerdo el nombre. Mira, un Slime. ¿Un Night at Freddy's? No, es que no me acuerdo. Era este que ibas corriendo por el bosque. ¿Eso qué es? ¿Un Slime? Sí, uno chiquitito. No me ha dado nada. Gracias. Pero es que me tienes que matar a mí, yo creo. ¡Eh! ¡Una bruja de esas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No, no, no. Aquí está la casa de las brujas, ¿vale? Aquí va a haber brujas todo el rato. Entonces, no te pares. Ahora hacemos lo mismo, pero hacia el sentido contrario. Vamos a buscar Slime por el pantano. Así, viajando de un lado para otro. ¿Los Slimes son buenos? Necesitamos para grafitear, por ejemplo, las... las sogas para atraer a los ocelotes. Recuerdo lo que pasó, ya. ¡Posa, tías! Vale, ¿cuántas necesitamos? Porque yo me agobio aquí que te cagas. El Slime sería lo suyo conseguir unos cuantos. ¿Qué va? Esto no te agobis, tío. Tú, detranquís. ¡Vio, vio, vio! ¡Detranquís, detranquís! ¡Detranquís! ¡Detranquís! Vale, ya está ya. Ahora vamos hablando, tranquilamente. Ahora vamos para acá, venga. ¿Dónde estás? Porque el tema está en que tienes que alejarte de la zona donde estabas para hacer que los bichos que hay hagan despawn y hagan respawn bichos nuevos. Vale, esa es la cosa. Entonces, ahora pasamos un rato por aquí y enseguida volvemos para la luz y vamos al sentido contrario. ¡Vuelve para la luz, Caroline! Sí, luego podemos hacer una trampa para el Slime. ¡Eh! ¿Me has pegado? Sí, me he pegado, pero está muerto. Ya murió. Ya murió. No, pues por aquí tampoco. ¿Aranespawn? Espero que sí. Sé que la fase de la luna influye bastante, pero no sé exactamente. ¿Dónde está la luna? Arriba. Se jodió que está arriba la luna. De verdad, si no, cabrón. Es que, tío, eres la ontia. ¿Dónde está la luna? Arriba, mira la borti. ¡Eh! ¡La araña! ¡La araña! ¡No! ¡Se me ha saltado la cara, tío! ¡Ah! ¡Un creeper! ¡Dos creeper! ¡No, no, no, no! ¡Me va a pelotar, me 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 va a pelotar. ¡Eh! ¡Creeper, creeper, creeper! Pasa, pasa, pasa. ¡No, no, no, que no puedo correr! ¡Oh! Claro, tienes que llevar con toda la comida siempre para poder correr, ¿vale? Porque luego te ríes menos. Dios, rapela. Slimes, slime. Slime, slime pero de tranqui, ¿no? ¿Dónde están los slimes? ¡Eh! ¡Un tío con armadura de oro! Sí, pero tiene un ratio de spawn muy cortito. Yo no me pego, yo vuelvo hacia la zona oscura otra vez, hacia el sentido contrario. ¡Eh! ¡Una bruja! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, vente para acá y vamos otra vez. ¿Para acá qué significa? ¿Hacia dónde estoy yendo? No se ha jodido, porque no tienes una brújula en el culo. Mira, aquí hay un montón de bichos. ¡Y un slime, un slime! ¡Y un Enderman! ¡Una Enderman! De tranqui, tranquilamente, porque hay que correr. ¿Qué dices? Mira, voy a poner el slime. Mira, una abulica de slime. Me ha saltado. ¡Buah! ¡Olé! ¡El arquero, el arquero! Yo, por eso, tengo muy poca armadura y me calientan la boca bastante. Pero bueno. ¡Oh! ¡Buah! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! Cuidado, no mire al Enderman. ¡No, no se ha jodido! ¡No puedo! Y tengo que comer. ¡Eh! ¡Uy, uy! ¡Lo he mirado! ¡No, no! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Rapela! ¡No mueras, eh! ¡Ha muerto! ¡Rapela! ¡Rapela, tronco! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Sí, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos roto la cama. Estoy en bonete. Tío, no me jodas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Rapela? ¡Ay, el Enderman! ¡No, Rapela! ¡Rapela! ¡Rapela! La madre que te parió. Me ha traído la mierda, tío. ¡No, no, 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 no! Por favor, la bruja no, la bruja no, la bruja no, la bruja no. La bruja no. Siento. ¡Ah, vete atacando, tío! No, pero vete a la zona de luz. ¡Que estoy en la luz ya, cojones! ¡Pero me está persiguiendo, Rapela! ¡Vete, me va a cagando, hostia! Hacia el lado contrario en la zona de luz. O sea, tú aléjate todo el rato de él. Y no hay problema. No hay problema. Si tú te vas hacia el lado contrario, es que no te pasa nada. En ningún momento, ¿eh? De verdad. Tienes que ir todo de tranquis y ya está. Mira, estoy en la zona de luz. ¿Por qué me metes en esta mierda, Franco? Prefiero quedarme cultivando patos, tío. No, lo que hay que hacer es... Ahí tienes que ser muy ágil. No te tienes que parar en ningún momento. Porque al... A ver, si estás tú solo, controla el spawn y el spawn de los bichos. ¿Pero por qué siempre mueres tú y soy yo el que se queda solo? Porque, mira, estoy jugando un poco. ¿Sabes lo que te digo? El tema está en que cuando estás tú solo, controla el spawn y el spawn de los bichos. Al estar dos, yo me alejo de una zona para que hagan de spawn, pero a lo mejor tú todavía estás dentro del radio de acción. Entonces no pueden hacer de spawn. Esa es la historia. Vale, voy a meterlo todo aquí y voy a intentar por tus cosas. Vale, no te preocupes. Sí, estoy llegando, ¿eh? ¿Cómo vas a estar llegando? Si te vas a tomar por culo. No, no, no. Estoy... Tardó menos de un minuto, ¿eh? Sí, pero ya para todas tus cosas han muerto ya. Nada, mira, tú hazte cuenta que yo voy ahora sin armadura, ¿sabes? Sin arma, sin comida. Estoy intentando. Y no me hacen daño, ¿sabes, Saiko? ¿Entiendes? Mira, tres creepers, pero yo es que paso de los creepers. O sea, me acabo de cruzar con tres. ¡Eh! ¡Un Enderman! Es que te asustas demasiado. ¡No, no, no! ¡Un Enderman otra vez! Pero, tío, ahora ya no sé dónde están tus cosas. Vale, yo vine por allí. ¡Eh, uno por la bruja! ¡No, no, no me ataques, no me ataques, no me ataques! Mis cosas te jalas, ¿eh? Mis cosas te jalas porque yo me... ¡No, no, no! ¡Viene para mí la bruja! Rapela, rapela. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Estoy aquí, estoy en la luz. ¿Estás en la luz? ¡Ayúdame! Lo que pasa es que yo ahora no tengo... ¡Joder, que estás aquí! ¡Qué susto más peo, cabrón! La bruja no hace nada. O sea, ¿me entiendes la bruja? ¿Cómo que no? Si estaba ahí, me está tirando burbujas de esas. Sí, pero ahora está de tranqui. ¿Yo dónde he muerto exactamente? Que no me acuerdo muy bien. Aquí, 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 aquí. ¿Ha venido para acá y ha muerto por ahí? ¿Por ahí? He muerto fuera de la luz, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha muerto por aquí. Ha muerto por aquí, ven, ven. No me suena, ¿eh? No me suena. Yo he venido por aquí. Estás detrás de esa colina. Sigue subiendo, sigue subiendo. Ya sé, sí, sí, ya sé dónde es. Es eso, tú, los bichos no tienen que... O sea, no te hacen nada. Pero los intento distraer, ¿vale? Pero no prometo nada. Y yo, estupendo. ¡Eh! 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 ¡Enanos! 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 Los enanos son quizás los más peligrosos, los que van por Sarkodan, porque esos sí que te hacen bastante... ¡No, no, no, no! Me estás curtiendo el culo, me estás curtiendo el culo. No, no te pegues. Vete, Saiko, vete. Vete, hacia la luz. ¡El Creeper, el Creeper! ¡Hacia la luz! ¡Corre hacia la luz! ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Tío! ¡La bruja, la bruja, la bruja! ¡Te tengo delante! ¿Qué hago? ¡Una araña, una araña, una araña! Da igual, da igual. Tú te paras. Pero ¿por qué dices que da igual, tronco? ¿Qué pasividad es esa? Es que te lo tienes que tomar más de relax. Si no, no podemos... Pero si no puedo, tronco. O sea, a ver... Sí, sí, mira... ¡Cuidado que te está persiguiendo la bruja! ¡Rapela, rapela, rapela! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué te da? ¿Qué te da? Pero ¿cómo que le pego? Yo te defiendo. ¡No! ¡No! ¡Mierda, me ha puesto una maldición o algo así! Tengo una cadena. ¿Qué significa eso? No necesito que me defiendas. O sea, de verdad, tú, no te preocupes. Que no me pasa nada. Es cuando la liamos, hay que ir de tranqui... Total. ¿Sabes? Ahí está la bruja. Bueno, pues la bruja por ahí. ¿Sabes lo que te digo? Yo voy al cofre... Me está mirando a mí, eh. Sí, pero que no pasa nada. Ahora voy y cojo mis cosas. Por ejemplo, ¿ves? Y ni bruja ni leche, tío. ¡Un zombie pequeño detrás tuya! ¡Que no arde el cabrón! Vale, pues al agua, por ejemplo. Te persigue el zombie al agua. Y ya está. Y en el agua es mucho más lento. ¡Estoy envenenado! ¡Dios! Mira, el zombie pequeñito, mira qué lento va en el agua. Entonces, en el agua le puedo calentar la cara. Vale, espérate, espérate. La bruja nos ha cogido el rollo, eh. Nos ha cogido el rollo la bruja. Nada, nada. Ahora se... Deja de hacer agro, eh. No te preocupes. Estoy pegando con la caña porque no me he puesto la espada. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Y otra es tuya. Vete, vete, que le enchufo. Es de Trankis. Muere, cabrón. ¡Y viene la bruja otra vez! No me jodas, tío. Venga, en serio, hombre. Yo hago tomenenar, tronco. No pasa nada. De veneno no te muere, ¿vale? Te quedas a medio cuadradito. Pero que viene, que viene. ¿Qué hacemos, lo enchufamos o qué? Yo no me pegaría con ella. Yo sigo una ruta alternativa y me alejo. ¿Sabes? O sea, no... La única forma de ganar contra los monstruos es no pegarte con ellos. ¿Sabes? A lo mejor con armadura de diamante y tal. Pero yo, por ejemplo, ahora voy sin armadura y estoy en la puré. Entonces, a poco que me peguen me revientan la cara. Entonces, yo pegarme... No lo acabo de ver. Dios, que el veneno. ¿Pero cuándo se quita esto? Cuando te queda medio corazoncillo. ¿En serio? Sí, pero por eso. No te preocupes. O sea, te queda medio corazón. ¿Y yo estoy comiendo? Lo único que tienes que tener seguro es que cuando te queda medio corazón estés suficientemente a cubierto, ¿no? O a resguardo o... Estoy a cubierto. Hombre, me estás mirando, pero yo qué sé. Vale, voy a coger cosas del cofre para poderlo desmontar. Hemos cogido dos el nimes. Dios, esto es muy estresante. No, vamos. No, no. No, no, rapela. No, verdad que no. No hay que estresarse, hombre. Esto de tranquila, rapela. Esto de tranquila, tranquila. Pues no te quiero ver jugar Factorio, cabrón. Si es que es lo mismo, ¿eh? O sea, quiero decir... Tócate los huevos, ¿eh? Pueden morir, ¿no? Porque morir puede morir, pero en principio... Ahí contra los bichos estos, ¿cómo se llaman? Los bichos que te atacan el Factorio, no me acuerdo. Pero un poco igual. Hay raros. Sí. O sea, cuando vienen, tú te vas y dejan de hacer agro. Entonces, no... Nunca voy hacia ellos, ¿no? A no ser que tenga lo más grande. A mí vienen para mí y me atacan la base entera, ¿eh? Sí, lo que pasa es que eso es... O sea, quiero decir, cuando tú, por ejemplo, lo vas explorando y te encuentras creeper... Si viene un creeper a la casa le partimos toda la cara. Pero si voy por aquí y me encuentro un creeper en su hábitat natural, es como que buen rollo, de tranqui, ¿sabes? Mira, es que aquí está la caseta de las brujas. ¿Ves que hay dos? Mira. Ah, vale, vale. Pero no te acerques. No, no pasa nada. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me está atacando! No, 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 pero es que no pasa nada. ¿Ves? Yo me acerco y yo soy... ¿Ves? Ahora me alejo. Ya está. Y jugamos con ella. ¿Cómo que no? ¿Le enchufo, le enchufo, le enchufo? No, ¿ves? Ahí es donde estaba en inferioridad para pegarte. Yo, sobre todo, sin armadura, no le compensa nada pegarme con una bruja ahora. ¿Pero por qué te acerca, entonces? Nada, para que veas que no pasa nada. Ahora me alejo. Mira, me alejo una cierta cantidad de espacio y la bruja deja de hacerme agro. Pasa a ver si te quedas a toda distancia. Mira, pues se viene para acá a nosotros para lo contrario. Vamos para acá. Supervivencia en Minecraft. Mira, te vienes por aquí y tú vuelves al mismo sitio y no ves que los mobs son así. La IA no... Mejoraron la IA, pero sigue siendo bastante idiota. Entonces, ve a la bruja y ya la estamos viendo desde aquí y ya no hace nada. Ya se ha quedado estática. Y hay dos ya, tío. Estamos coleccionando las, macho. Vale, coge tus cosas o ya las cogiste todas. Sí, lo tengo todo, ¿eh? Bueno, tengo dos slimes para volver a hacer... O sea, en realidad para volver al capítulo anterior y volver a ir a buscar los celotes. Madre mía. Y este capítulo ya llevamos 30 minutazos, macho. Dios, qué desastre. Madre mía. Bueno, por lo menos espero que la gente se eche unas risas, tío, y se lo haya pasado bien porque yo no. Yo no. Tú tampoco, que has muerto. Pero si la gente se lo ha pasado bien. Estoy de tranqui, hombre. Hay que morir, pero de tranqui. Y ese me toca despedirlo a mí, ¿verdad? Creo que sí, gran, tu canal. En el siguiente lo que haremos será, pues... A ver, tenemos ya la granja de aldeanos, tal. Haremos cosas aparte de morir. Ay, madre mía, tío. Vamos a prometérselo a la gente que haremos otra cosa aparte de morir. Los prometidos deuda, ¿no? Bueno, pues mira, lo despido del capítulo ahí viéndote... ¿Qué estás haciendo? Bueno, está recogiendo los Lillipads. Los Lillipads, va. Bueno, chavales. Rapela, ¿qué vas a decir? Por lo menos, ¿qué, cabrón? Nos llevamos algo útil para casa. Que compense de algo no haber venido, ¿no? Será, cabrón. Sí, es que yo estoy flipando. Ay, madre mía. Bueno, lo despido por aquí, ¿vale? Chavales, si os ha gustado, un buen like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Minecraft, pero de tranquillidad. Adiós, Rapela. Adiós. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.